La película cuenta 24 horas en la vida de Ismael, justamente, que es un niño de 8 años, negro, que vive en España, hoy. Pero no son 24 horas cualquiera, no es un día cualquiera. Es el día en que las acciones que emprende Ismael van a transformar la vida de todos los adultos que lo rodean. La película es un viaje. Arranca en la estación de Atocha, en Madrid, con el niño que se subió a un tren, de estilo Barcelona, con todo lo que tiene es un sobre, con un nombre y una dirección. Ese nombre, él tiene entendido que es su padre a quien no conoce. Y que, de alguna manera, su madre siempre le ha frenado la vía de acceso para que llegue a él. Y el niño se pregunta, ¿por qué? Es un monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo conocer? Y necesita conocerlo para completar su identidad. Por eso se escapa de su casa y se sube a ese tren y llega a esta dirección. Cuando llega no hay nadie, finalmente quien llega es una mujer. Él esperaba, obviamente, un hombre. Este es más o menos de la edad de su madre. Y de pronto llega una mujer, más grande, alrededor de 50 años, que cuando él le dice a qué viene, la mujer le dice, mirá, estás muy confundido. Mi hijo es blanco. No puede ser. Y él le muestra esta carta, donde hay un escrito de Félix, donde la madre reconoce la letra de su hijo y ve que implica una historia de amor y que debe ser, que existe la posibilidad. Bueno, a partir de ahí empieza un viaje. Empieza un viaje al que se van sumando la madre del niño con el marido actual de la madre del niño, la abuela, Ismael, todos a donde está Félix viviendo, que está viviendo recluido en un pueblito de mar, dando clases a chicos, estos adolescentes con problemas porque son hijos de la inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos personajes confluyen en un sitio y todo aquello que tenían de algún modo emocionalmente cristalizado, congelado, la acción de Ismael hace que empiece a romperse. Es extraño estrenar en tu país una película extranjera y que para otro lado, para mí, donde, si bien la película ya se ha estrenado en otros sitios en Europa, etcétera, para mí donde la película francamente me cierra es cuando estreno acá. La película nos dice, bueno, hablemos del amor y olvidémonos de todo el resto. No, 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 no. Todo esto es en el mundo de hoy y el mundo de hoy tiene desigualdades crudas, faltas de oportunidades, racismo, xenofobia, injusticia, eso está, eso está y si no estuviera, la verdad que no entenderíamos las actitudes de los personajes. Si yo pienso que hace 20 años mi primera película fue Tango Feroz y que Tango Feroz, le hagamos una de sus enlogans que quedó, fue que el amor es más fuerte. Yo hoy no sé si diría que el amor es más fuerte, pero sí que el amor nos fortalece. ¡Gracias!